que tal como están bienvenidos una vez más a su canal del unboxing el día de hoy traemos un unboxing express 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 no es una caja misteriosa pero es una ganga que puede conseguir en internet esta es una caja exclusiva de target donde viene un funkopop exclusivo obviamente y una camiseta y vamos a ver si en serio fue una ganga la que conseguí les estoy hablando ni más ni menos que de este pequeño paquete que es como les comento una camiseta y un funkopop pero el funkopop es de la película de los boys ya les había comentado en un vídeo anterior que quería conseguir la serie de los pops de esta película bueno vamos a revisarlo así es que vamos a darle el paquete viene todavía en el plástico original que lo cubre un poco desgastado pero básicamente es el plástico nuevo aquí viene el precio original del producto que era 24 99 25 dólares que es lo que cuestan este tipo de pops acá abajo también trae este precio este viernes pasado en target hubo el target con donde sacan un montón de exclusivos de la target de todos los que salieron en el target con me quedé con las ganas de comprar un set como este de camisa y pop pero de mufasa todavía ando en la búsqueda estoy con que lo compro no lo compro no sé si haya todavía ahorita en inventario espero encontrarlo después como una ganga esperemos vamos a tener paciencia antes de abrir la caja obviamente no voy a guardar la caja lo que quiero que aprecien es el arte de toda la caja esta es la parte frontal donde dice folk brothers vampire survival kit aquí tenemos en un costado al protagonista vampiro malvado y atrás vienen las herramientas de supervivencia en santa carla agua bendita una pistola de agua ajo y estacas al corazón el diseño de la caja está muy 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 cool vamos a abrir entonces el pop como les comento solamente vienen dos cosas funk pop y la camiseta vamos a dejar el funko para el último aquí tenemos la camiseta este es el diseño de la camiseta de los boys qué tal cómo está tenemos aquí a keepers uterland interpretando al vampiro david tiene todo el aspecto y la moda ochentera la camiseta está cool el diseño de la fotografía se me hace muy cool el color rojo está muy bien y tiene ahí como unas manchillas de sangre el único inconveniente es que las camisetas que yo uso son x x gordo esta camiseta es x gordo pero vamos a hacer el intento así es que vamos a ver qué tal nos queda y a ver si nos queda la camiseta y listo si nos quedó la camiseta funko normalmente hace las camisetas un poquito más grande de la medida de la que es la camiseta me quedó bien un poco justa a mi gusto pero de lo largo está bien de las mangas creo que no está mal tampoco la tela de la camiseta está muy suavecita la impresión tiene un poco de relieve pero está muy cool la camiseta el color está súper súper cool y la imagen del vampiro david muy muy bien ahora vamos a lo que nos interesa más que es el funko pop sacamos nuestro pop y muy bien está súper cool este pobre aquí está la serie a la que pertenece yo tengo a sam emerson me faltaría conseguir a michael emerson la versión común de david y a los frog brothers como les comento y vieron en la imagen el vampiro david tiene dos versiones la que es la normal y está en vampiro que les parece si lo abrimos para ver el detalle ojo está genial este funko en lo que es la escultura del pop está súper bien la ropa muy bien genérica no tiene error de diseño la pintura de la ropa también está bien las manchas de sangre en la ropa está súper bien el detalle de las uñas en las manos está genial el pelo está muy cool con esa chulada de mullet que se carga en el costado de la barba así podemos notar que tiene un pequeño problema de pintura pero la cara el diseño de la cara está súper cool el relieve que tienen los pómulos en las cejas los ojos amarillos los colmillos la boquilla y con sangre está súper cool este pop pues así de fácil y así de rápido vamos a hacer el resumen de las cosas y costos en la caja exclusiva de target con el funko de las boys obtuvimos una camiseta y el funko de david vampiresco a las camisetas sabemos que les ponemos siempre 10 dólares el precio estándar a los funko pop que son exclusivos les ponemos un costo de 15 dólares también si la caja lo hubiéramos comprado al precio regular de 25 dólares hubiéramos obtenido el mismo precio versus el valor de los productos que vienen en la caja pero la caja la conseguí en 250 pesos 250 pesos mexicanos básicamente nos estamos ahorrando la mitad del precio original de la caja y aunque ustedes no lo crean el pop el puro funko está valuado en 33 dólares así es que ustedes díganme si no fue una súper súper ganga haber encontrado este paquete en internet súper bien corremos con muy buena suerte y pues bueno tenemos un funko exclusivo que conseguimos a muy buen precio solamente nos falta conseguir los demás para completar la colección pues bueno amigos qué opinan de esta súper ganguísima que conseguimos les gustó lo que conseguimos les gustó este vídeo express quieren más vídeos express déjenmelo saber en los comentarios y a mí no me queda otra cosa más que agradecerles por mirar este vídeo les recuerdo suscribirse si no lo han hecho suscríbanse por favor activen la campanita para que les lleguen notificaciones de nuevos vídeos comenten denle like compartan y nos estamos viendo en la siguiente hasta luego